El actual campeón nacional Santa Tecla se preparó con un entreno matutino para recibir a Club Deportivo Águila en cara a la jornada 18 del clausura 2017. El equipo tecleño que no ha tenido una buena segunda vuelta buscará este sábado salir de este mal momento, cuando recibe en casa a los emplumados de Club Deportivo Águila, equipo que viene de conseguir una victoria ante Sonsonati. El partido contra Águila va a ser un partido muy disputado, creo que ellos vienen con la mentalidad también de ganar, igual que nosotros, confiando en Dios y esperando toda la capacidad que tengamos nosotros para concretar las jugadas que tenemos. Si no es que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, quedamos en primero, quedamos en octavo, donde sea, primeramente Dios, y confiando en Dios que vamos a ser muy bien en la siguiente fase. El cuerpo técnico de Santa Tecla considera que a pesar de no contar con una plantilla extensa y de las bajas importantes para el equipo, tienen jugadores capaces de sacar buenos resultados a cinco fechas de culminar el clausura 2017. Buscar alternativas que en situaciones normales no las hubiéramos contemplado, entonces esto hace que en su momento encontremos ciertas fortalezas, ciertas aptitudes de algunos jugadores para desenvolverse en posiciones que no son las habituales y nos hemos venido dando cuenta de que rinden mucho ahí, entonces viene siendo un plan B y también para que jueguen muchachos de la reserva, porque eso lo lleva a uno, lo obliga a uno a poner gente que normalmente tal vez no la pondría, y ahí es donde vamos viendo si realmente estamos trabajando también bien abajo. El cuadro tecleño tiene una actitud positiva a pesar de las bajas que siguen siendo sensibles para el equipo. Desde el estadio Las Delicias con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.